Hola mi gente bonita, muchísimas gracias a todos por conectarse, a una hora un poco diferente, un poco más difícil, de verdad se los agradezco muchísimo, sabrán que este live es porque gané la Golden One, ahora sí tarda un poquito en llegar, yo pensé que iba a llegar un poco antes, pero todo pasa por algo y llega siempre la Golden One cuando más la necesitas, eso sí, estoy segura, y llegó en esta semana que ha sido caótica, que siento que nos va a servir mucho, no solo a mí, sino a mí, no a todo el equipo rojo, estoy muy contenta, en general, pues este live también, no solamente para hablar de la Golden, pero pues para contarles y resolverles sus dudas también, para saludarlos, para agradecerles, por andar viendo ahí el hexatlón durante tanto tiempo, por apoyar ahí al equipo rojo, que estamos fuertes, aunque ya se nos fue pato, seguimos dándole con todo, se los prometemos que así va a ser, vamos a luchar siempre hasta el final el equipo rojo. Geraldine, ¿cómo te sentiste haber ganado la Golden One esta semana? La verdad es que muy contenta, ya pensaba que ya la iba a ganar antes, o sea, creo que Liud la ganó como por un puntito o dos, pero muy contenta, les digo, llegó en el tiempo adecuado, y muy contenta de usarla, ya soy diferente, ya uso hasta licra negra, como que sí, ya, o sea, me siento diferente a los azules y a los rojos, entonces está divertido también correr con esta playera. Roxana Santos, ¿cómo has sentido esta semana para los rojos? Ha sido difícil. Sí, 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 la verdad es que ha sido una semana muy difícil, tuvimos una gran semana, nos llevamos todos los premios colosales, los premios chonchos, un coche se lo llevó el Liud, otro me lo llevé yo, el viaje a Madrid, que también estuvo increíble, también nos lo llevamos, muy agotador, fue prácticamente estar 48 horas en Europa, en España, y regresar otra vez, la diferencia de horarios, el vuelo que dura 8 horas, muy, muy, muy cansado, pero de verdad que lo volvería a repetir, por el hecho de convivir con mi familia roja. Estefanía, hola Mati, saludos. Hola, Estef. Cata Reyes, hola Mati, saludos desde Puebla, felicidades por tu Golden, te queda bien el dorado. Sí, arriba, arriba Puebla, un besito a todos los poblanos que me están echando porras, por favor, sigan votando por mí, mis poblanos favoritos. Ray March, felicidades por la Golden, reina, por muchas más. Sí, muchas gracias, pues esperemos que sigan cayendo las Golden, porque de verdad cada, cada semana que pasa, son mucho más vitales. Ariadna González, Mati, por fin la Golden, te la mereces. Por fin, literal, sí, por fin, me acuerdo que el All Stars pasado fui la primera en portarla, y la porté, no sé, 3, 4 veces, ya no me acuerdo, pero esta como que, pues llegó en el momento indicado, en la semana 10, y la estoy sabiendo utilizar, y voy a saber utilizar los beneficios también. Fernanda César Ponce, hola Mati, saludos. Saluditos. Ede Méndez, hola Mati, ¿cómo te sientes? Ede, pues bien, me siento bien, cansada la verdad, después del viaje a España que nos metimos los rojos tantas horas, creo que sí nos afectó bastante, también en lo emocional, en lo físico, mucho cansancio, pero en general estamos bien, los rojos estamos todos muy bien, firmes, con la mentalidad de sacar a un azul esta semana 10. Mayra, felicidades Mati, por la Golden, por la medalla, por el coche y por el viaje. Mayra, muchas gracias, fue una gran semana, creo que la mejor de toda mi historia, y echándole ganas todos los días, obviamente con, a veces con ganas de, ya de abrazar a mi mamá, de abrazar a mi México, pero estamos firmes, firmes aquí con el objetivo de que por fin este All Stars ya sea rojo. Creo que los azules ya nos dieron la vuelta, nos han ganado mucho, y es hora de que esta temporada ya sea roja. Ede Méndez, ¿qué tal estuvo Madrid? Madrid estuvo, estuvo interesante, fue el viaje más loco que he hecho en mi vida, de verdad, irse a otro continente durante 30 horas y regresar. Creo que ustedes se lo pueden imaginar, es algo muy loco, pero valió la pena, por el simple hecho de ver al Dragón Rojo tan feliz, a ver a Natalie tan feliz, que no habían conocido otro país, no habían salido de México. Entonces ver, ver sus caritas de expresión fue, fue lo más bonito que, que me quedó del viaje. Frida, Mati, ¿sabes que llegaste a las mil victorias esta semana? Ah, mil, no sabía, pues no, no, no llevo así contando mis victorias, pero qué interesante, imagínese, eso es un gran dato, muchísimas gracias. Mayra, muchas felicidades por todos tus premios. Muchas gracias, Mayra. Mayra. Mayrita, un besito. Yana, Mati, eres increíble, única, la mejor lo veo solo por ti. Ya, Yana, muchas gracias, gracias por apoyarme a mí y apoyar al equipo rojo, a todo el proyecto de Exatlón. Sabi, hola Mati, un saludo enorme para la familia Tenorio Bautista, son un equipo muy fuerte, la verdad, ánimo rojos. La familia Tenorio Bautista, un besote y un abrazo y toda la buena vibra de Terminator. De haber sido por efectividad y no por victoria, ya tendría cinco Golden One. Sí, yo creo que, yo creo que sí, eso sí cambió también de la temporada pasada esta, que antes era por efectividad y por victorias, a veces es que las niñas no alcanzábamos a pasar tanto como los hombres y todo, pero, bueno, ahora cambiaron, ya saben que las cosas pasan así en Exatlón y ahora es por puntos y no por efectividad. Ariadna González, Mati, te va muy bien la Golden, esperemos que la otra semana también te la lleves. Pues es posible, es posible porque somos menos cantidad de rojos contra azules, entonces cada vez estamos pasando más. Es posible que repita como la Golden One. Ana Casillas, bravo Mati, saludos desde Sonora, mi rojita favorita. Saludos hasta Sonora, qué bonito estado. Daniela Álvarez, felicidades Mati, soy tu fan. Dani, ahí es mi prima, yo creo que ahí Álvarez. Saludos a mi Dani. Maggie Rincón, seguiremos votando por ti siempre. Por favor, por favor, y les tengo una súper misión. Aquí Misión Roja, platicando con mis compañeros rojos, queremos de todo corazón que nos ayuden en algo muy loco, que es que empiecen a votar por Andrés, para que no sea el más bajo de los azules, porque sabemos que tiene tres medallas y es muy peligroso. Es muy peligroso cualquiera que se vaya a eliminación sacar a Andrés, que es muy rápido y con tantas medallas. No queremos que esté hasta abajo de la tabla de los azules, de menos votado. Por favor, rojos, encomienden algo para que empiecen a votar todos a que suba Andrés su porcentaje y que el menos votado sea alguien más, por favor. De verdad, de todo corazón, los rojos se los pedimos. Misión Roja, Misión Roja. Bolaños Nancy, saludos desde Atlixco, Puebla, ven un día a visitarnos. Atlixco, Puebla, pues me quedas cerquita, yo soy de Cholula y nada más unos media hora, 35 minutos. Mari Méndez, felicidades Mati, somos del estado de Puebla, saludos. Saluditos mis poblanos. Mayra, saludos Mati, eres la mejor, síguelo haciendo así. Gracias Mayra. Danae RM, eres la mejor Mati. Danae, un besito, muchas gracias a todos los que están conectando por sus buenos deseos aquí, me los están leyendo. Y de verdad es que me gusta leer que tengo a gente, a poblanos sobre todo también que me apoyan. Fer César, Mati, felicidades por todos los premios. Ahora vamos por el trofeo. Mi Fer, todavía falta, pero vamos trabajando poco a poco. Me he sentido mucho mejor, como se los prometí. Siento que voy así, hacia arriba. Entonces, no hay que apresurarse paso por paso, pero van, todo se va acomodando. Creo que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Soledad Talavera, ¿cómo ves al equipo rojo en este momento? La verdad, la verdad, con la salida de Pato nos estamos tambaleando un poco. No les voy a mentir, tenemos a gente muy fuerte, gente muy preparada. Y vamos a lucharlo hasta el final, pero sí ha sido difícil. Sí se nos movió el piso, pero tenemos que agarrar ese equilibrio y ponernos toda esa mentalidad de ganadores y salir a quitar esos puntos a los azules. Teresa, una super mujer. Felicidades, Mati. Gracias, mi Tere. Un besito. Guadalupe Espinosa, ¿sabes quién eres y ve por más? Nada más no pierdas el piso. Saludos y felicitaciones. Te merece lo mejor para ti. Claro que sí, creo que es la clave de todo. Siempre tener bien los pies en la tierra. La mirada en el cielo y con muchas ganas de ser cada día mejor. César Aguilar, te vemos en la final. Sigue le echando muchas ganas. Gracias, César. De verdad que sí, yo también me veo en la final y hay que pelearlo hasta el final. Belén, bravo. Saludos, Mati. Eres la mejor. Saludos, mi Belén. Muchas gracias. César Castañeda. Mati, felicidades por tu nuevo auto. Mi esposa y yo te queremos mucho. Sí, muchas gracias. Me costó ese cochecito, pero muy contenta de que se quedó siempre del lado rojo. El primero se lo llevó el yud, yo me llevé el segundo y de verdad no saben la buena vibra que sentíamos todos de que todos lo estábamos ganando. O sea, creo que es un equipo rojo que no hay envidias, que no hay egos, que está todo muy, muy bien y que nos apoyamos todos hacia el mismo objetivo, que es avanzar lo más posible hasta llegar a la cumbre. Alicia Pérez, saludos, Mati, desde Monterrey. Saluditos hasta Monterrey, Alicia. Geraldí, saludos desde Tlaxcala. Mati, eres la mejor tricampeona. Tlaxcala, Geraldí. Geraldí. Adri Correa, saludos desde Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Muchos de Guadalajara, también por aquí. También un gran estado. Un besito para allá. Rosita Sánchez, saludos desde Cancún. Uy, ahora sí, hasta el sur. Saludos, mi Rosita. Es momento de empezar a despedir algo que le quieres decir a toda la gente que se conectó, que te está apoyando. Bueno, pues que muchas gracias por conectarse. Este día, una hora que también a lo mejor están comiendo, están ocupados. Gracias por tomarse el tiempo de cotorrear conmigo, de hacer preguntitas. Gracias. Aquí nada más agradecerles, decirles que les estamos echando muchas ganas, que el equipo rojo la tenemos difícil, que estamos luchándolo y que siempre va a ser así hasta el final. Pase lo que pase, las personas que avancemos, que tengamos que llegar, siempre va a ser por ustedes. Muchas gracias. Gracias.